Dice, discurso de Navidad de Felipe VI. Dice, Majestad, llega usted tarde y no muy bien, según hispanidad. La Constitución ya no es lo primero. Los separatistas la odian y la derecha la considera con razón ambigua. Hoy el rey debe defender la unidad de la nación y ante todo la cristiandad de España, dice esta noticia, que es clave de la bóveda. Podía haber sido peor. De hecho, el discurso de Navidad del rey de España en este 2023 estaba bien escrito, pero me temo que llega con cinco años de retraso. Partiendo de la Constitución, el monarca reclamó la unidad de España e incluso un cierto orgullo sobre nuestra historia. Bien, pero me temo que, a pesar de ser un discurso bien trenzado, Felipe VI llega con ese retraso y no por el camino correcto. Veamos, la locución real recorría una línea argumental que, partiendo de la Constitución, llegaba a la unidad de España. Lo hemos dicho, y tenía su lógica, pero me temo que llegue un poco tarde. Dice este artículo, autoridades como usted, señor, no han cumplido con su deber y han convertido la catamarna en un cliché donde cabe todo, porque desilusiona a todos. Esto es lo que dice Hispanidad en un artículo que no deja bien a su majestad. En principio, hay que decirlo, el mensaje del rey, es verdad, ha dejado callado a Pedro Sánchez, no ha salido por ningún lado. El Partido Socialista ha salido muy, incluso tarde, en un mensaje que sí tenía control a Moncloa, pero algunas palabras ha parecido ser metido. ¿Cree usted que este mensaje es para tranquilizar un poco al lado monárquico de la sociedad, para que vean que está haciendo algo, pero que, por otro lado, se va a quedar todo en agua de borrajas? Bueno, yo quiero verlo, porque las circunstancias no son para hacer fuegos artificiales. En este momento, y por centrarme en el discurso de su majestad el rey, pues lo primero que hay que decir es que España es una nación, no es una constitución, majestad. España tiene más siglos de historia que una constitución. La constitución, como táctica, en este momento tendremos que abrazarla, como símbolo por la unión, como símbolo para luchar. Pero la constitución tiene tremendos fallos, y uno de los fallos es que nuestro artículo segundo habla de la unidad nacional, pero el título octavo lo desarrolla conforme a los conceptos de nación y nacionalidad. Y de ahí provienen el artículo 143, 144, la vía especial, la vía normal y la vía superespecial, por el cual se aprobaron muchas autonomías, que en su caso, en alguno de los casos, pues no fueron ni siquiera aprobadas dentro de los mismos territorios. Pero dicho esto, que ya se sabía, que ya se sabía en el momento que se votó la constitución, y por lo tanto, ya sabíamos que iban a ser los independentistas los que iban a romper la constitución, los que de alguna manera creemos o no creemos, o pensamos o no pensamos que la constitución es válida o no es válida, lo que sí tenemos claro es que los que quieren romper la nación en este momento son los independentistas, y son todos aquellos que en un momento, abrazando la constitución, están traicionando a la nación. Y repito, la nación es muchísimo más importante. Yo quiero recuperar, es cierto, el tono y lo que dijo su majestad el rey. ¿Qué es lo que más le gustó del mensaje? ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos? Me gustó el tono, me gustó el tono de advertencia, me gustó, no era un tono impostado, era un tono enérgico, desde mi punto de vista le faltaba más energía, le faltaba mucha más enjundia, le faltaba empaque, y le faltaba quizá dirigirlo más a quien iba, probablemente no podía hacerlo, probablemente, y ahí quiero dejarlo, probablemente no le dejaron hacerlo tampoco, o vaya usted a saber qué, o vaya usted a saber a qué. ¿A qué se refiere usted? Lo cierto, pues las mismas tensiones que pueden... Pero que mejor luego no comía el pavo. No, claro, no, es que las mismas tensiones que tenemos en la sociedad también hay en la zarzuela, ¿no? Pero yo lo quiero dejar ahí, pero quiero rescatar como táctica y no estrategia, porque la estrategia es la defensa de la nación, la estrategia es la defensa de la unidad nacional, la estrategia es la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los españoles, y por supuesto, la unidad legítima de los españoles con su nación, esa es la estrategia, la táctica puede ser, en este caso, la constitución, o en cualquier otro caso, podría ser cualquier otro sistema político que interviniera en defensa precisamente de los valores supremos como la nación, la unidad y el individuo. Pero lo fundamental que a mí me gustó del rey es el ataque directo a aquellos que quieren romper España. ¿Eso le gustó? Eso me gustó. ¿Qué no le gustó? Me gustó que de alguna manera... ¿Qué no le gustó? Sí, sí, qué no me gustó que el rey en determinado momento se tuviera que apoyar solamente en la constitución, porque no es más que un instrumento, no es más que un instrumento al servicio del pueblo. O sea que, claro, lo que usted dice es que si no hay nación, no hay constitución, no al revés. Claro, y si no hay individuo, no hay nación. Y la nación y el individuo es lo que provoca que nosotros hayamos sido la potencia más grande del mundo. Y ese es uno de los principios básicos de nuestra nación. Dos, ¿qué me ha gustado más de su majestad el rey? Pues quizá el planteamiento, un poco más valiente de lo que hemos visto, ha ido un pasito más allá de lo que fue la jura, el discurso y la apertura de las cortes. Ha ido un poquito más allá. Pero claro, majestad, en este momento que la nación está en la calle, que tenemos que defenderla sí o sí, repito, sí o sí, valientemente en la calle, frente a la policía, frente a quien sea, frente a los disgregadores, frente a la izquierda y frente a todo aquel que quiera romper la nación, lo que necesitamos es el apoyo de las instituciones. Y usted, como institución primordial, básica, de este estado democrático que se llama España, debe proteger a los individuos que están defendiendo a la nación. Porque si no, los individuos que defienden a la nación se sienten huérfanos de su rey. Gracias. Gracias. Gracias.